Aragón tiene 6.000 kilómetros de carreteras autonómicas. Su mantenimiento y adecuación suponen una fuerte inversión para las arcas autonómicas. Por eso el gobierno de Aragón última un plan para actuar en el 30% de la red viaria. Costará unos 3.000 millones de euros en los próximos 25 años. Está basado en la colaboración público-privada y va a permitir mejorar tramos como en el que estás tú. Teresa Rivas es. Sí, aquí por ejemplo en la A222 que une la Ara 1 con Belchite se va a reforzar el firme. En otros casos se ensancharán las calzadas y en tramos como por ejemplo el que une Bujaraloz con Caspe está previsto eliminar las curvas peligrosas. Este plan también contempla la construcción de cinco variantes en la comunidad y el desdoblamiento entre Tauste y Egea de los Caballeros. Desde el gobierno de Aragón insisten en que es imposible atender las deficiencias de la red viaria solo con cargo al presupuesto ordinario. Y por eso han diseñado este modelo concesional. Las empresas ejecutarán las obras y se encargarán de su conservación durante 25 años. Y a cambio el gobierno de Aragón una vez finalizadas las actuaciones les pagará por disponibilidad de la vía. Tendrán que cumplir una serie de requisitos y eso determinará las cuantías. Casi 1.800 kilómetros de carreteras autonómicas verán mejorado su trazado. Son 11 itinerarios que cruzan Aragón, el método elegido la colaboración público-privada. Las empresas invertirán 630 millones de euros y a cambio el gobierno de Aragón les pagará 3.000 millones durante 25 años. Una repercusión anual de en torno a 125 millones de euros. Dada la actual estructura de nuestra comunidad, eso obligará a reajustes muy serios dentro del presupuesto si no se toman otro tipo de decisiones por parte del gobierno de España. Los proyectos se licitarán en las próximas semanas y las obras comenzarán en 2024. Cierto que supone un esfuerzo económico para todos nosotros, pero es una salida que tenemos para por fin poder trabajar durante unos años. Este modelo de financiación es pionero en España y en estas jornadas celebradas en Zaragoza se ha explicado al resto de comunidades y a las empresas. Eso nos va a permitir intervenir en carreteras que con cargo al presupuesto ordinario, si no hiciéramos esto no les llegaría jamás el turno. Por lo tanto, mejora de la red principal sustancial, el 30%, el 30% que soporta más del 60% del tráfico. Un problema que se repite en toda España. Nuestras carreteras tienen un déficit de 10.000 millones de euros para ponerlas en estado de revista en este momento. Porque en los últimos años, recuerdan, se ha destinado más dinero al estado del bienestar que a la red viaria.